bienvenidos al libro más importante del mundo la biblia hoy hablaremos de una tienda de campaña santa para dios se trata de una historia muy linda que nos cuenta cómo moisés si el hombre de dios decide construir una tienda de campaña para dios y no era cualquier tienda no era una tienda de pura tela tenía cosas muy importantes adentro de esta tienda vamos a descubrirlo en el libro de éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 31 nos habla de esta famosa tienda de campaña dedicada para dios dios le ordena a moisés que la construya porque quería estar cerca de su pueblo quería que su pueblo tuviera un lugar santo donde pudieran adorarle alabarle y que su presencia pudiera descender en este lugar besale él fue el ayudante que dios envió para ayudar a moisés a construir esta gran campaña una tienda muy hermosa para adorar a dios dios le dijo que ayudaría besale él a construir cosas hermosas de oro y de plata y así mismo ocurrió dios le dio la sabiduría por eso niños cuando nosotros queramos hacer cosas hermosas dios nos puede dar esa misma sabiduría entonces él hizo cosas hermosas sí hizo madera talladas también diferentes tipos de joyas que se colocaron dentro de esta campaña santa dedicada a dios una de las cosas que más destacaba en esta tienda de campaña era una caja santa la cual hizo completamente tallada en oro han visto usted de una caja de oro pues esta caja especial era completamente tallada en oro moisés y besale él trabajaron muchísimo para poder construir un lugar dedicado a dios y en esa caja santa tan famosa colocaron la tabla de los diez mandamientos donde allí estaban estrictos y todas las personas venían a este lugar a obtener ya sentir la presencia de dios en la actualidad a donde van las personas a adorar a dios en la iglesia por eso la casa de dios siempre debe estar limpia y hermosa y ustedes los niños también siempre deben ayudar a cuidarla esto fue el libro más importante del mundo la biblia